Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Serbia en el mapa mundial. Se sitúa en Europa. Serbia en el mapa de Europa. Mapa de Serbia y sus fronteras. Hungría. Rumanía. Bulgaria. Macedonia del Norte. Kosovo es la parte de Serbia que es frontera con Albania, autoproclamada independiente y reconocida por casi 100 países. Montenegro. Bosnia. Croacia. Serbia. Capital de Serbia, Belgrado. Río. Danubio. Atraviesa Belgrado. Moneda de Serbia, Dinar. Bandera de Serbia. Habitantes de Serbia, cerca de 7 millones de habitantes. Superficie de Serbia, 88.361 kilómetros cuadrados. La actual Serbia se originó dentro del proceso de desintegración de Yugoslavia en varios países diferentes. Bongos. 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 Gracias por ver el video.